12.22 minutos del mediodía y en este momento con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir hay que irnos para el ombligo del mundo, Washington y con nuestra querida Nathalie Salas Guaytera Nathalie, ¿cómo estás? Cuéntanos todo porque ahí es donde se está moliendo la cosa se está poniendo allá color de hormiga porque se acercan las elecciones y hay varios puntos que todavía los dos partidos tienen que analizar comienzo señalándole que el día de hoy ya arrancó lo que serían los actos, algunos televisados algunos a puerta cerrada de la convención nacional demócrata que se está llevando a cabo en Milwaukee, Wisconsin recordemos que esta es una convención muy particular debido a la pandemia los delegados no están en Milwaukee solamente algunos pocos con una mínima presencia precisamente para no poner en riesgo a la conectividad de esa zona mientras que se espera que el día de mañana oficialmente y por decisión unánime el partido demócrata nomine al ex vicepresidente Joe Biden y a su compañera de fórmula la senadora Kamala Harris ahora bien, según la agenda que hasta el momento se tiene también tomarán la palabra durante estos cuatro días algunos representantes importantes del partido demócrata como son el expresidente Barack Obama la ex primera dama Michelle Obama y también Bernie Sanders quien fuera uno de los contrincantes más, los rivales más fuertes del ex vicepresidente Biden durante las primarias del partido demócrata a todas estas el presidente Donald Trump ¿qué hace? bueno, durante el fin de semana sugirió tanto él como su equipo de campaña que la senadora Kamala Harris no podía optar o no era elegible para ser vicepresidenta de ganar las elecciones el próximo 3 de noviembre porque ella es hija de padres inmigrantes recordemos, ciudadano que la madre de Kamala Harris es india el padre es jamaiquino lo que la convierte en la primera mujer de descendencia afroamericana en ser, estar en una lista nacional en un partido importante como el partido demócrata también, con respecto a las elecciones se espera que la Cámara de Representantes específicamente el Comité de Supervisión y Reforma cite al director general del servicio postal de Estados Unidos que es un ente sumamente clave en estas elecciones puesto que la mayoría de los estados pudieran ejercer su derecho al voto por correo ahora, la verdad es que ella nació en los Estados Unidos que su padre era inmigrante es otra cosa pero el padre de Obama no era norteamericano el padre de Obama creo que era africano no sé la mamá si era norteamericano entonces yo no sé y esta es una tierra de inmigrantes a mí me parecía que sea y él es descendiente de alemán Trump ¿correcto? bueno es que fíjese que una situación similar se presentó justamente con el expresidente Barack Obama recordemos que incluso se le pidió su certificado de nacimiento en este caso la Casa Blanca sencillamente desestimó estas sugerencias del presidente Donald Trump señalando que si bien ella es hija de inmigrantes la constitución del país establece que toda persona que nazca en el territorio de Estados Unidos es estadounidense por derecho de nacimiento así es así es ahora el elemento pandemia el elemento de que ahora vamos a tener unas convenciones audiovisuales como más la crisis que hay en este momento con el servicio postal sobre las votaciones todo eso crea como una atmósfera diferente única que no habíamos visto anteriormente ¿no verdad? claro que sí muy diferente y totalmente sui generis ciudadano tomando en cuenta que esta es una pandemia que ya ha cobrado aquí la vida de más de 170 mil personas ya según la universidad Johns Hopkins se contabilizan más de 5 millones 400 mil casos confirmados de COVID-19 aquí en el país de hecho fíjese que durante el fin de semana se va a conocer un estudio realizado en donde unos científicos estadounidenses señalaban que se habían encontrado que las gotas de saliva podían incluso volar más allá de 4.8 metros ¿qué significa esto? ¿y de qué manera alteraría lo que son las planificaciones políticas aquí en Estados Unidos y es que de esto ser cierto según el estudio estamos hablando de que la distancia de los 2 metros para el distanciamiento físico que habían estado sugiriendo las autoridades sanitarias y expertos en salud pública sería insuficiente lo cual coloca incluso más allá las precauciones que deberían tomar los centros de elecciones que estarían tratando de adecuarse a esta nueva realidad para que las personas las que deseen puedan votar de una manera presencial el próximo 3 de noviembre y al mismo tiempo esto cambia por completo lo que son los actos de campaña anteriormente veíamos una gran multitud muy coloridos globos algunas personas incluso de los negocios cercanos a las convenciones yo que estuve presente en las convenciones pasadas cuando los candidatos eran el actual presidente Donald Trump y la ex secretaria de estado Hillary Clinton uno podía ver incluso los negocios de los alrededores de las convenciones que sacaban algunos combos por ejemplo el combo demócrata o el combo republicano etcétera un poco para poder tener también generar ingresos durante esta fiesta política ahora bien las campañas van a ser más que todo en plataformas digitales de hecho los voceros de ambos candidatos han señalado que están reforzando lo que es el presupuesto para poder invertir en plataformas digitales y tratar de llegar de esta manera a la mayor cantidad de personas finalmente la pelea con China y Huawei o sea eso está ese titular en todo y las implicaciones que van a venir como consecuencia de esto como está ese clima en relación a esta controversia durante el fin de semana ciudadano el presidente Donald Trump no se pronunció más allá de ciertos pequeños tweets recordemos que también su hermano Robert Trump falleció el sábado él fue incluso a Nueva York a visitarlo ahora ¿qué pasa con China? es parte también de la política exterior y una de las tensiones más importantes en esta época de elecciones tomando en cuenta que no solamente las sanciones o las medidas han venido de Estados Unidos hacia China sino también viceversa en donde también incluso han sancionado a representantes del Congreso de Estados Unidos como ha sido Marco Rubio y Cruz lo cierto es que ciertamente como usted dice es un punto muy importante no solamente es la política exterior hacia China es la política también hacia Irán es la política hacia incluso Venezuela hacia América Latina de hecho el caucus hispano de la convención demócrata del partido demócrata está realizando también reuniones a diario para conocer un poco cuál va a ser la propuesta de este candidato y lo mismo va a pasar con el republicano esto es una es un momento en donde tanto el presidente tiene muchas aristas que tocar al mismo tiempo no solamente con respecto a la elección o reelección mejor dicho sino al mismo tiempo como presidente que es en este momento y que lleva a cabo una serie una agenda bastante particular y mientras tanto del otro lado del partido demócrata la acción principal se ve no solamente en el candidato que va a ser esta semana ya nominado oficialmente sino en el congreso de ahí que le hacía referencia anteriormente a esta llamada de atención que están haciendo al director general del servicio postal de Estados Unidos a quien se le acusa de estar favoreciendo de haber establecido una serie de medidas de reducción de costos para favorecer de esta manera al presidente Donald Trump bien bueno muchísimas gracias Natali muy extenso todo pero seguiremos sobre todo estas semanas que faltan para conversando porque el punto político está muy interesante es así así que aquí seguiremos bien bien antes de irme gracias a Natali hay un twitter de Trump ¿qué es lo que pasa aquí rápidamente? le digo el servicio postal ha estado fallando entonces el presidente dice va a haber complicación con el voto por correo pero las cámaras están de vacaciones y no apoyan bueno lo cierto es que la Pelosi Trump que no cede y taca taca la Pelosi ya convoca hoy seguro que va a salir el crédito adicional para el servicio postal porque el voto por correo es clave es determinante y más en una época de pandemia bueno hacemos una breve pausa y seguimos para irme a la próxima y a la próxima la próxima